Tegó Calderón fue el reggaetonero favorito de los norteamericanos, pero algo salió mal. Dicen que no deberías intentar conocer a tus ídolos porque te podrías decepcionar. Y Tegó Calderón, a principios de los años 2000, en su pleno apogeo musical y siendo un representante del negro latinoamericano, tuvo que darse cuenta que no porque tus ídolos se vean como tú o en cámara digan que piensan lo mismo que tú, significa que verdaderamente tengan los mismos valores que tú. Como debes saber, el estilo de Tegó era demasiado distinto para esa época y recibió mucho rechazo por la escena del rap local en Puerto Rico, algo que siendo Tegó podías fácilmente interpretar como racismo o xenofobia. Tegó encontraría gran admiración por raperos como Notorious B.I.G., de quien heredó el estilo de rapear lento o como el mismo Tegó le llama, el estilo tirado para atrás. Cosa que le diferenciaba de todos los artistas porque en aquel entonces el rap y reggae o reggaetón era interpretado mucho más rápido si hablamos de beats por minuto. Dado a que tu estilo es tan diferente, yo que no sé nada, a mí me parece que tú eres un bioequivalente a un B.I.G., porque eres como un lento, casi estás hablando, pero con ritmo. Eso para mí es un elogio. De verdad, ay, por favor. Eso para mí es un elogio, cabrón. Aunque tú no lo creas. Ahora que lo entiendo, lo que él dice, no tanto. Ok. Yo no lo entendí, para mí era un flow hijo de puta y... Pero ahora lo entiendo y digo, ya, esto no está tan cabrón. Ok. Porque ahora entiendo bien. Bueno, cuando empiezan a sacarme los discos variados, varios artis, pues yo empiezo a coger pistas lentas, tiro el estilo mío más para atrás, como de dormir suerte para que vendan como pan caliente y no se me duerman con... Cuando se estrenó el álbum El Abayard en el 2002, los raperos norteamericanos comenzaron a simpatizar con el rapero reggaetonero llamado Tego Carlerón que rapeaba tirado para atrás y físicamente se veía como la mayoría de los intérpretes del rap norteamericano. Medios como el New York Post llamaban a Tego el rey del reggaetón, colocándolo como la cara de este movimiento urbano en español que apenas ellos estaban empezando a entender. Para algunos, Daddy Yankee fue quien llevó el género mundial con el éxito de su canción Gasolina en el 2004, pero para otros fue Tego Carlerón con su álbum El Abayarde en el 2002. Y yo no tengo ego para decirte a ti que tú fuiste el tipo que llevó esta f*** música a otro nivel. Con el éxito de su álbum El Abayarde, Tego comenzó a ser invitado a eventos en Estados Unidos donde conocería a leyendas de rap en inglés que simpatizaban con su música y le ofrecieron ayuda. Pero dicha ayuda venía con un precio. Tego empezó a darse cuenta que las cosas no eran como él pensaba. Exploremos los sucesos que decepcionaron a Tego Carlerón sobre la industria del rap en inglés o el hip hop que lo llevaron a en muchas ocasiones rechazar la llamada ayuda que le ofrecían. Antes de ser famoso, en los años 80 Tego había llegado a la ciudad de Miami con su padre, un epidemiólogo que había sido contratado para atender el gran auge de VIH Sida que había surgido en la ciudad. Tego ya era un músico percusionista que estudiaba en la Escuela Libre de Música de Puerto Rico, pero abandonó el sueño de ser músico por un rato ya que su deber como hijo de 17 años lo llevó a acompañar a su padre a Miami a un mejor porvenir por la familia. En su tiempo libre de la escuela o del trabajo, Tego era rockero, fanático de bandas metaleras como Amtrax y Slayer y de hecho fue en uno de los conciertos de la banda Slayer en South Beach que se dio cuenta que para la sociedad norteamericana en los años 80 era algo raro ver a un hombre negro en un concierto de rock metal. Los otros fanáticos en el evento no lo miraban con buenos ojos ni tampoco interactuaban con él. Este momento marcaría a Tego y lo empujaría a comenzar a escuchar más música de artistas como Public Enemy o Sugar Hill Gang, ambas bandas de hip hop que celebraban y representaban tanto el color de piel como el estatus social al cual pertenecía Tego. Tego trabajaba en la desaparecida cadena de supermercados norteamericana Woolworth y allí, dicho por el propio Tego, empezó a robarse todos los cassettes que tuvieran de portada a artistas negros. La pasé mal, sí. Ok. Sí, la pasé mal. La pasé mal, pero allí me enamoré. Allí me di cuenta en un concierto de Slayer, lo vi allá en South Beach. Me di cuenta que yo soy el único negro y están nochando y ni me tocan. Ok. Yo creo que este cabrón está loco. Ok. O es loco o qué carajo hace aquí. Ok. Y entonces en Woolworth empecé a robarme los... CD. Los cassettes. Todo lo que veía de negro me lo robaba. Estaba empezando el hip hop. Tego años más tarde volvería a Puerto Rico y mientras trabajaba como taxista comenzaría a grabar en álbumes de varios artistas ganando cierta fama localmente, siendo un rapero que le gustaba usar instrumentales con elementos de la salsa. Tego antes no simpatizaba mucho con el reggaetón. Para él era un tipo de música muy básica. Él comenzaría a mezclar el rap con la salsa y utilizaba palabras de los años 60 y 70. En la primera canción que hizo el intento de salsa con rap fue En mi entierro, canción inspirada en Entierro a la Moda de Ismael Rivera con Kako y su orquesta. Un amigo lo convenció de que grabara un reggaetón con ese estilo lento que lo caracterizaba y entre las canciones que salieron fue Cosa Buena. Canción que se suponía se estrenara en su primer álbum, El Abayarde, pero se pirateó y terminaron publicándola oficialmente en el NMI de los Guasibiri, un álbum de compilaciones años más tarde. La mezcla de ritmos afrontillanos y su jerga tan extraña le dio pie al famoso slogan de Tego es Tego porque no sabían si llamarles rapero, reggaetonero o salsero urbano. Me acuerdo que Tego llega al Party by Lion, cuando Tego ya era cag***o. La Bayarde. Papi, que verla a Tego Calderón, entiende cabrón, era como verla a Jesucristo. Sí. ¿Entiende? Literalmente. Vamos, vamos, vamos. Luego de probar el reggaetón, Tego estrena su famoso y aclamado álbum, El Abayarde, y este lo despega a la fama internacional. Al final, Tego pensó que hacía sentido ser un reggaetonero porque ese ritmo representaba no solamente al latino, sino que también tenía las influencias de la cultura musical africana. Y a pesar de que Tego viene de un hogar independentista que apoya en el partido puertorriqueño que busca la independencia del país, aliarse con las leyendas del hip hop norteamericano que eran en su mayoría negros o latinos, era lo mismo que apoyar su raza y su cultura. Ya que haber sido marginado por su color de piel en Estados Unidos y en el mismo Puerto Rico probaría a ser algo que instigaría a Tego a ser bien vocal sobre las desigualdades raciales, podemos decir que Tego se identificó con los negros norteamericanos y su lucha social en contra de la marginación a su raza y a su procedencia económica. La historia de los negros aquí, se sienten una maldición de la color de la piel, constantemente en la televisión, están tratando de hacer que nos riquezcan sobre nosotros. Están pintando sus ojos y toda esa mierda. Eso es lo que hablo de eso y no estoy terminando con esa mierda. Puede que en el mundo entero exista el racismo, pero Estados Unidos tiene una larga data de atropellos masivos a los derechos humanos por el color de piel. En una entrevista para el New York Post, Tego dijo, pero no es solo aquí en Puerto Rico donde experimento el racismo. Cuando vivía en Miami, a menudo me trataban como un boricua de segunda clase. Me sentía como si estuviera en el medio, los latinos no me acogían y los afroamericanos estaban confundidos porque yo era un tipo negro que hablaba español. Pero después de un tiempo, me sentí más acogido por los estadounidenses negros como un hermano que hablaba español que por los otros latinos. Por ejemplo, cuando viajo en avión, en primera clase, la azafata siempre dice, señor, esta es la sección de primera clase y me pide mi ticket para revisar. Y la cosa es que muchos puertorriqueños blancos y otros latinos no entienden este problema. Tego sentía que finalmente había encontrado el grupo de personas con las que encajaba y tenían sus mismos ideales. Tego empezó a tener apariciones en aquel momento en películas, videos musicales o presentaciones de otros artistas de hip hop en Norteamérica. Ejemplo fue su aparición en el video de Lean Back de Fat Joe o su presentación en los premios MTV del 2005 junto a Don Omar y Daddy Yankee. Next up, this is the shining star with man hip hop flow. Stand up for the amazing Tego Calderón. Como también su aparición en los BET junto a Jeroo, Fat Joe, Leo Young y el Terror Squad, lo empezamos a ver utilizando prendas ostentosas tal y como los demás raperos norteamericanos lo hacían. Tego se convirtió en una sensación, la revelación latina en la música urbana. Los raperos lo invitaban a todos lados, querían andar con él, grabar con él y cantar en vivo con él. Por supuesto, las ofertas de endoso publicitario empezaron a llegar a Tego por todos lados. Las marcas querían apelar al mercado latino que claramente representaba Calderón. Una de las marcas que se acercó fue Sean Young, la marca del artista productor y empresario P. Diddy o Puff Daddy. Diddy buscaba expandir a otros mercados y que los latinos conocieran su marca a través de los ídolos como Tego Calderón. Pero mientras Diddy negociaba el endoso con Tego, sale la noticia de que en las fábricas donde se manufacturaba la ropa de Sean Young en Honduras, se cometían violaciones de derechos humanos con los empleados que creaban las famosas piezas que todos utilizaban. En las fábricas ofrecían agua contaminada a beber a los empleados y también eran sometidos a turnos de 12 horas y solo les pagaban 24 centavos por cada pieza que cocían, las cuales en su mayoría eran luego vendidas por encima de los 50 dólares en las tiendas. Además, lo peor de todo es que las trabajadoras eran sometidas a pruebas de embarazo de rutina y aquellas que estuvieran en proceso de gestación eran despedidas. Esto claramente molestó bastante a Tego y rechazó la oferta de endoso porque como alguien que sabe que su raza tuvo que pasar por la esclavitud y la discriminación podía permitir que algo como eso sucediera frente a él y se quedaba callado por tener un margen de ingreso monetario más grande. Luego supimos que no fueron solo las violaciones a los derechos humanos, sino que también la oferta que le había hecho Diddy fue una falta de respeto. Según lo indicó Tego en una publicación de New York Post, dijo escuché sobre las violaciones de derechos humanos en sus fábricas de Centroamérica, pero francamente había más. Me faltó el respeto con su oferta. Acabo de hacer un comercial de 75 mil dólares en Puerto Rico con Nidia Caro. Alguien como Puffy podría haber ofrecido más de 2 mil dólares, pero una vez más no se trataba de dinero. No me dejé persuadir. Se trata de principios. Diddy también intentaba comprar el endoso de Tego con una fracción del dinero, tal y como hizo con las fábricas en Honduras. Suponemos que Diddy pensó Tego es otro latino más que podemos pagarle una fracción del costo y ayudar a multiplicar los ingresos. 2 mil dólares fue la oferta de Diddy para Tego, pero nunca se supo la cifra final que terminó tomando Daddy Yankee para modelar la mencionada marca Sean Young tiempo después. De hecho, Tego comentó en el mismo artículo, lo que más me duele es que mis colegas aceptaron la oferta pensando que era una gran oportunidad. Esto se trata de respetarnos a nosotros y a lo que hacemos. Algo que pocos recuerdan es que tiempo después, Residente Calle 13 le hizo una tiraera a P Diddy en su primer álbum llamada P Diddy. En la cual le reclama por querer tratar a los puertorriqueños como ignorantes. Residente con el tema, apoyó a Tego en su decisión y llamó a mamones a quienes aceptaron la oferta. Tego ponía mucho hincapié en el valor que debían darse los artistas latinos. De hecho, en el 2004, para la canción Oye Mi Canto, del rapero norteamericano mitad puertorriqueño Nori, Tego le pidió 50 mil dólares para estrenar una versión de la canción con sus voces. A lo que luego Daddy Yankee alegadamente hizo sin ningún costo alguno. Y por eso existe una versión de Oye Mi Canto con Tego y la oficial que se le hizo video musical, donde sustituyeron a Tego por Yankee. Pero esto no fue lo único que decepcionó a Tego. En el 2006, vivió una experiencia que lo cambiaría de por vida. Y él mismo ha descrito en entrevistas que esto lo marcó. Y hablo de cuando visitó Sierra Leona en el oeste de África para participar en el documental Blink a Planet Rock de VH1 junto a distintas figuras del rap como Raekwon de Wu-Tang Clan. Dicho documental mostraba los estragos que estaba ocasionando la compra de diamantes en la guerra civil de ese país. Después del viaje, en una entrevista, Tego dijo, Sierra Leona cambió mi vida. La gente de Sierra Leona no quiere que dejemos de comprar diamantes porque entonces no comen. Lo que aprendí es que hay una esclavitud moderna en donde los que están buscando diamantes no conocen el valor de lo que están encontrando y los están timando. Cuando le preguntaron sobre los rumores de que grabaría música en inglés con otros artistas, dijo, ya me cansé de todas esas bobadas, yo estoy para mis latinos. Mi próxima canción tiene que ser con un Juan Luis Guerra o un Rubén Blades. Hay gente que decían que no eran boricuas y ahora son boricuas. Gente que no era latina, ahora es latina. Gente que odiaba el reggaetón y ahora lo canta. No quiero ser parte del circo. Ya desperté, ya estoy pa' los míos. El Tego Calderón del 2006 en adelante fue diferente. Desde aquel entonces no solo dejamos de verlo con las cadenas que usualmente lo veíamos, sino que dejamos de verlo tratando de pertenecer al grupo de artistas norteamericanos negros que se quejaban constantemente del maltrato y discrimen mientras ellos mismos eran responsables de la esclavitud moderna que se vivía en países como Sierra Leona. El poder económico y la influencia que le dio la música a Tego le permitió ver el mundo con la realidad que algunos ignoran porque no pueden ponerle rostro a las víctimas o porque no pueden respirar el mismo aire contaminado que respira un minero que recoge diamantes en África. Tampoco pueden sentir el cansancio a cambio de centavos que siente la costurera latinoamericana que fabrica la ropa que luego compramos. Tego se dio cuenta que, aunque comparte el color de piel con los norteamericanos negros del hip hop, no significa que compartan los mismos ideales y valores. Quizá Tego se dio cuenta que la esclavitud de los negros en Estados Unidos había pasado ya hace mucho tiempo atrás, tanto que los mismos negros norteamericanos habían pasado de ser esclavizados a ser parte de la opresión, pero de la opresión a otros negros de otras culturas. Tego Calderón era el reggaetonero que ellos querían, pero tal parece Tego no los quería a ellos. Por eso yo he parado de leer, porque en realidad la información a veces es tanta y los gobiernos tienen tantos secretos y la verdad de la vida es tan dura, hay tanta mentira y tanta falsedad en la iglesia, en los gobiernos, en la vida misma, que después vuelvo a verlo.